Scorpio. Comunión con los espacios verdes, la naturaleza, la búsqueda de silencio y un espacio interior. Las respuestas están adentro tuyo, encontralas. Piscis. Esperar la oportunidad. Esta es una gran lección de paciencia. Oportunidades y desilusiones es una gran oportunidad de reflexión que nos da la vida. Cáncer. Pensando en viajes al exterior. Concretalos. Hoy es águila eléctrica azul en el sincronario maya. Ser positivo es ser arriesgado, pero vale la pena. Ser positivo no es para cobardes. Pensar en negativo es fácil, lo hace todo el mundo. Pero pensar en positivo es para valientes, y marca la diferencia. Para pensar en positivo muchas veces debes remar contra la corriente, debes tener la plena convicción de que las cosas van a ir bien, más allá de lo que parezca. Cuando piensas en positivo corres ciertos riesgos, nadie te puede asegurar cómo será el resultado. Pero el universo siempre premia a los que tienen fe en él. Afirmación del día elijo pensar en positivo sabiendo que esto atraerá una realidad positiva en mi vida. Del libro Un año para transformar tu vida de Gabriel Mariano Rugiero www.Brujito Maya Coma almohadilla un año para transformar tu vida almohadilla transformación almohadilla crecimiento personal ¡Gracias!